Música Bueno María, nos encontramos acá realmente una polémica en el cual la habitacional es increíble, no tenés forma de conseguir una casa y te prestaron un colectivo, ¿no? contanos cómo es vivir un colectivo no en una casa a mí mucho no, no me gusta porque cuando llueve, se me llueve todo estoy yo y mi nena de 13 años y no tenemos baño no tienen baño me imagino que la pregunta sería ¿qué hacen? un tacho y... un tarro, sí y allá al fondo hay un pozo y tiramos en el pozo claro, pero eso es una vergüenza, ¿no? ¿bañarlo o se puede bañar? tengo una palanganita chiquita que está por ahí me lavo la cabeza y con una esponja la mitad de esto y la mitad del otro y... apartes, digamos, por partes se van bañando sí, sí, de a poco, por partes nos bañamos ajá y cómo llegó, digamos, este colectivo casa fija, digamos, porque no se mueve para ningún lado colectivo se lo prestó una persona, se lo dio sí, un señor me lo prestó no, está bien, pero este... el señor que... ¿que vio las circunstancias que está viendo usted? sí, hace un rato que ando así rodando con la nena y como la señora esta me conoció ajá porque yo trabajo con una de las hermanas de la señora y gano 800 pesos nomás claro, por mes, limpiando la casa cuido a los tres nenes de las seis y media de la mañana hasta las una de la tarde nada más y a todo esto, en la municipalidad, ¿pudiste ir? me imagino que ha estado... me anoté para el barrio cuando hubo donación fui a pedir colchones porque dormía en el suelo en la casa de una de mi hija ajá y si me daba mercadería me dijeron que sí, que me iban a llevar o voy a pedir leche para mi nena dicen que porque la nena es grande no me quieren dar leche he ido a pedir mercadería a la salita del barrio 9 de Julio no me ayudan nada ni siquiera unas garrafas nunca me he ayudado ni nada ¿eh? y ahora que estás Piziana ¿pudiste ir? por lo menos por ahí empieza algo nuevo por ahí tenés ayuda ¿fuiste? ¿a dónde? a lo de Piziana que es ahora la nueva directora ah, no, no, no conozco a lo señor no ha ido de vuelta a ver si te pueden solucionar el problema por ahí capaz que ahora escuchando esta nota la doctora Piziana se pueda ocupar y preocupar por tu caso ¿no? si, no ve que ni luz tengo me la da señora también me la da mi hija si y le doy cuando tengo 30 o 40 pesos porque es a a prepago que a veces sí a ficha que uno pueda poniendo plata por mes o por día o lo que sea por semana por semana o por semana sí, lo mismo, sí pero está en una situación que no es la mejor sí, no, imagínate antes tenías casa, me imagino la casa de mi ex de papá de mi nene pero, de mi hijo pero no no es de él está en nombre de él y te dejó sin casa me dejó sin casa y se lo dio a mi hijo cuando está con la señora y los chicos y yo no me voy a pelear con mi hijo claro, por la casa yo soy grande ¿cierto? yo que sea un ranchito yo le digo sí, aunque sea que te venga con chapa con algo sí, tengo una con chapa ¿tienes algún celular para que te llame la gente? o sí a ver, para qué este, mirá sí, no hay problema pisé una la palanca de piso pisé sí sí 66 15, 66 32 32 07 07 María María ahí lo dejamos sí, sí nada y por lo menos cualquier cosa que tengan cualquier cosa me sirve cualquier cosa que por ahí la gente dice lo tengo, voy a tirarlo te lo mandan sí, sí ¿te parece bien? sí, sí bueno María zapatilla para la nena eso, ¿qué más? casa 39 y las dos estamos media patona la chica sí igual que yo esa que está ahí es gordita es gordita está muy temática que yo 13 años tiene 13 años está bien los chicos crecen sí bueno, ¿y ropa? y sí, si quieren para la gorda más porque ella es gordita me gasta las calzas acá claro, está bien pero por lo menos este qué más a ver sí, lo que puedan zapatillas, hablamos pantalón remera, campera ahora viene el verano remeras ¿no es cierto? sí, lo que puedan no hay problema porque yo no tengo la verdad no tengo nadie que me ayude bueno vamos a tratar de que sea un poco más liviana el tema y bueno tratar de que la gente colabore con vos ¿no es cierto? bueno, ojalá sí muchas gracias ¿eh? ¿sí? o no ¿no es cierto?